De Mañanita La Zenaida sale temprano del tuburio De Mañanita La Zenaida sale temprano del tuburio Arremolina su tabaco Y se va a vender fruto maduro Arremolina su tabaco Y se va a vender fruto maduro Zenaida Camina duro Zenaida La chanquetera Zenaida Fruto maduro Zenaida La callejera Ey, negrita del manglar Hormiga de ciudad Tu fruta me sabe a cumbia Cumbia, cumbia de mi playa Tu fruta me sabe a cumbia Cumbia, cumbia de mi playa Ay, Zenaida Baila mi cumbia, Zenaida Baila mi cumbia Baila mi cumbia Zenaida Baila mi cumbia Baila mi cumbia ¡Gracias! 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 Rosendo Romero ¡Esta es tu cumbia! ¡Cumbia! ¡Opa! ¡Ey! ¡Ey! ¡Ja! ¡Opa! ¡Ey! ¡Mango y papaya! ¡Zenaida! ¡Mango y papaya! ¡Y limón! ¡Mango y papaya! ¡Zenaida! ¡Mango y papaya! ¡Y el sabote! ¡Mango y papaya! ¡Zenaida! ¡Mango y papaya! ¡Y el hielo! ¡Mango y papaya! ¡Zenaida! ¡Mango y papaya! Mangua y papaya de Naira Mangua y papaya Mangua y papaya de Naira